PEDACITO A PEDACITO Desde lejos se ve la ciudad de los olvidos Desde arriba voy llegando al país de los retazos Camino a vos ahora, triste tonada Mi San Juanito, ay, fui enamorada La gente del occidente se abrió paso por la montaña Allá en el sur tocaban bambucos en batalla Llanero bravío monta bajo el sol de los venados Tu alegría me embruja, mulata con tu mirada Me hice canción, mujer descalza Olor a cocina, ya voy llegando a casa Gente de alma fresca Trabajadora y honesta Oiga vecino, compadre, amigo Encontrémoslo perdido Barrio viejo, barrio nuevo Fiesta de la luz a la gloria Calle larga, calle corta Calle larga, calle corta Bienvenidos al centro de la historia Calle larga, calle corta Adiós y regreso en la capital, allí nos vamos a encontrar, allí nos vamos a encontrar, allí nos vamos a encontrar. Gracias por ver el video.